¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a calcar la circunferencia de nuestro tubo en nuestro cartón Cortamos y forramos Vamos a forrar 6 circulitos Bueno, a continuación vamos a pegar los circulitos en ambos lados de nuestros tubos, en los 3 Para nuestro cajón vamos a recortar varios rectángulos con las medidas que te muestro aquí Vamos a tomar la que mide 5 x 27.5 y vamos a marcar la mitad exacta Y luego con el extremo de un vaso vamos a trazar una circunferencia, no a la mitad sino un poquito más abajo Cortamos y a continuación vamos a forrar todas nuestras piezas por ambos lados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora es tiempo de armar nuestro portapulseras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, vamos a ver quién es el ganador del bolso. Bueno, pues aquí ya estamos con el programita. Aquí vamos a pegar el link de mi video y vamos a leer los comentarios. Este programa está súper padre porque automáticamente te saca el ganador. Aquí vamos a estar leyendo todos los comments. Y bueno, ok, dice clic en el botón de abajo para escoger el ganador. Aquí dice, aquí al primero salió entre 344 comentarios. Aquí el primerito es el que va a ser el ganador. ¿Les late? Va, ok. Entonces, ahí va, eh. Sí, Guadalupe Bautista. Un comentario perfecto. Me dice, soy de Manzanillo, Colima y lo quiero y la quiero porque me gustó mucho y voy a ir a una fiesta y la quiero llevar. Bueno, pues Guadalupe. Lupita, muchísimas felicidades. No se me agüiten todos los demás porque vamos a estar haciendo concursos próximamente. De veras, se los prometo. Y pues Lupita, mándame un inbox ahí en mi Facebook. De Así o Más Fácil para mandártelo, ¿verdad? Muchísimas felicidades. Pues bueno, muchísimas, muchísimas felicidades. Y los demás no se me agüiten porque, ¿qué creen? Voy a hacer un concurso nuevamente. Y vamos a regalar este portapulseras. Como el que ya se los había enseñado al principio. Este se va a ir justamente en el video. Lo voy a regalar. Y pues lo único que tienes que hacer es seguirme en Instagram. Número uno. Aquí les dejo mis redes sociales. Sígueme en Instagram. Y comparte este video a cualquiera de tus redes sociales. La que sea. Tienes que estar suscrito a este canal. Y el cuarto requisito es de que dejes aquí abajo un comentario. Con tu nacionalidad. Y también comentándome por qué quieres este portapulseras. El concurso es internacional. Y pues bueno, espero que todos participen. Ya saben que yo soy Paola Greta Marín. Muchísimas gracias por estar aquí. Y les prometo que ahora sí empezamos agosto con todo. Vamos a subir video cada viernes. Y pues bueno, esperen cosas muy chidas. Y que les van a gustar. Yo sé que sí. Bueno, me despido. Cuídense mucho. Adiós. Ju items. 7. Caves. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 2. as 2. 3. Gracias.